De esta forma fue capturado Roberto Yepes Rodríguez, alias Delco de 39 años de edad, presuntamente integrante de los rastrojos por el delito de extorsión, en momento en que recibía 5 millones de pesos producto del pago extorsivo en el municipio de Mates. Según investigaciones de la policía, las llamadas se hacían desde un celular que se ubicaba en la cárcel de Ternera, donde operan varios de estos integrantes. Este hombre, quien en la actualidad purga una pena de cárcel, al momento de su salida, se encargaba de hacer las extorsiones sin que nadie se percatara dónde iba y qué hacía. Un delincuente que se hacía pasar como miembro de la banda criminal Los Rastrojos y exigía a sus víctimas sumas entre 5 y 10 millones de pesos con el fin de no atentar contra las vidas de ellos o de sus familias. Este delincuente fue capturado con 1.500.000 pesos que había sido entregado por una de sus víctimas en el municipio de Mates. También es importante resaltar que este delincuente ha sido presentado ante el fiscal 24 de Arjona y ya tiene medida de aseguramiento con el fin de ser trasladado a la ciudad de Cartagena a la cárcel de Ternera. En el operativo fueron incautados dos celulares y una motocicleta marca Honda. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 28 local de Arjona, Bolívar, dentro de los términos establecidos en el Código Penal por el delito de extorsión. Un juez con función de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en el Centro Penitenciario y Carcelario de Ternera. El capturado estaría afrontando una pena entre 8 y 12 años de cárcel más de los que está sindicado.